Hace menos de una semana, Jefferson Cosio fue tendencia luego de anunciar su ruptura con Jennifer Muriel, con quien hace más de seis años sostenía una relación sentimental. El joven le contó a sus seguidores por medio de un video que su rompimiento se debía a que cada uno tiene diferentes proyectos y que terminaron su relación por mutuo acuerdo. En dicho video, Cosio se muestra afligido y resaltó la gran mujer que es su expareja. Sin embargo, horas después, se filtraron imágenes y también videos en donde aparece el creador de contenido con Aida Victoria Merlano en una situación comprometedora. A raíz de estas publicaciones, las redes sociales estallaron y más de un internauta afirmó que todo había sido una infidelidad. También comentaron que se trataba de una estrategia de marketing, entre otras cosas. Luego de eso, Cosio aclaró que cuando pasó lo del video, ya él era un hombre soltero y Jen Muriel manifestó en su cuenta de Instagram que no tenía por qué hacer estrategia de publicidad y que efectivamente estaba separada de Jefferson. Muchos en las redes sociales aseguraban que el creador de contenido y Aida Victoria Merlano ya tenían una relación sentimental. Sin embargo, los seguidores de cada uno han estado muy pendientes de los pasos que dan y cómo va su noviazgo, y no dejaron pasar por alto el mínimo pero relevante detalle de que Jefferson Cosio y Aida Victoria Merlano se habrían dejado de seguir en Instagram mutuamente. En vista de que Cosio y Merlano no están juntos, ninguno de los dos ha salido a aclarar este tema respecto a si continuaron manteniendo algún tipo de contacto después de estallada la polémica o si esto terminó afectándolos irremediablemente también en lo laboral, pues al parecer estaban trabajando juntos. El tema del distanciamiento de Aida Victoria con Jefferson Cosio al parecer se debe a una supuesta reconciliación del joven con Jennifer Muriel. En días pasados, El Paisa publicó el momento en que recogía su mascota en el apartamento de Jennifer y aprovechó la oportunidad para recordarle que ese día cumplirían otro año de novios si estuvieran juntos. Más o menos media hora hubiese sido nuestro aniversario. Algo muy curioso y aún más comprometedor ocurrió horas después del video, pues varios fanáticos pudieron ver el carro deportivo de Cosio en el municipio de Guatapé, lugar donde tiene una de sus propiedades. De inmediato, los seguidores del influencer reportaron que dentro del carro iba Jennifer Muriel. De hecho, el momento quedó plasmado en dos fotografías que una seguidora se tomó con ambos. A raíz de estas evidencias, los comentarios no se hicieron esperar en las redes sociales y los seguidores aseguran que la ruptura se trataba de una estrategia de marketing. Otros creen que la versión sí es original, que estaban separados y se reconciliaron. Mientras que otros comentan que Aida Victoria Merlano se quedó con las ganas de formalizar su relación con Jefferson Cosio. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? ¿Crees que Jennifer Muriel y Jefferson Cosio están juntos nuevamente? Para nosotros, tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activar la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!